El siguiente programa es Categoría M, para muñequitos. Hola, ¿cómo están muñequitos? Estoy seguro que ustedes están bien. Y yo gracias a Dios, estoy bien. Bienvenidos a otro episodio de Como le quieras llamar a esta vaina, que yo ni nombre le he puesto. El chombo presenta, te lo dijo el chombo. Hoy estaremos hablando de un artista sorpresa, que ya no es tan sorpresa porque lo leyeron en el título del video, antes de ver el video. Hablemos de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, como todos sabemos, nació en Paraguay. No, no, para, para, esa p*** que te parió. Nah, Buenos Aires, Argentina. El líder de Soda Estéreo. Y Soda Estéreo fue básicamente una de las bandas del rock en español más fuertes que existió de ese género. Recuerda que el rock en español es un género con una historia súper complicada geográficamente. Cada país con un movimiento, pero no lograban internacionalizarlo. Hasta que llegó Soda Estéreo. Esa historia la pueden ver en mi video de los jubilados awards, versión rock en español. Este video. Para hablar de Cerati, por encima tenemos que hablar de Soda Estéreo. Zeta Bocio en el bajo, Charlie Alberti en la batería y Cerati en la guitarra. Y vocales. Nah, continuación, un redumen. Bocio y Cerati se conocen en la universidad. Y a Charlie lo conocieron porque le quería bajar el hacha a la hermana de Gustavo. Ellos tres hicieron una banda que se llamó Los Estereotipos. Y un fin de semana para el cumpleaños de un pana de ellos de la universidad que se llamaba Alfredo, se presentaron por primera vez con un nuevo nombre, Soda Estéreo. ¿Qué quiere decir Soda? La palabra Soda en Argentina solamente es agua con gas. Ah, ok. Y hasta aquí les voy a hablar de Soda Estéreo. Entonces, como ustedes ya saben cómo yo soy y me siguen invitando, saben que este video no va a ser de ponerles la música del mambo. Porque saben que yo detesto que YouTube me diga que tengo que bajar el video para quitarle una canción para volver a subirlo. Yo no tengo tiempo para esa mierda. Cerati, su talento. Desde niño demostró tener talento para dos actividades. El dibujo. Y la música. Y como ya sabemos que no fue arquitecto, hablemos de la música. El instrumento musical de Gustavo era la guitarra. A los nueve años le regalaron una acústica, pero cuando estaba un poquito más grandecito le regalaron una eléctrica. Marca Gibson. Gibson para las guitarras es lo mismo que sería Rolex para los relojes. Baratos no son. Con lo cual queda claro que Cerati tampoco es que venía de la pobreza. ¿Quién lo inspiró? Mira, a mí no me interesa quién tú llegues a ser en la música. Todo el mundo se inspiró en alguien. Si para ti el mejor artista musical que ha existido es Michael Jackson, pues hasta él tuvo una inspiración. Entonces, ¿a quiénes escuchaba y de quién se inspiró Gustavo Cerati? Pero la banda que de verdad le zafó una tuerca fue Específicamente el primer disco de The Police. Y se notó muchísimo la influencia británica que tuvo al principio de su carrera. Aparte de ser un guitarrista monstruoso, también fue un cantautor monstruoso. Él componía la mayoría de las canciones de Soda Stereo. Y después en Solitario, obvio. Creo que una de las muy pocas excepciones fue Persiana Americana. Él le terminó de meter algunas cositas, pero mayormente esa canción la escribió una persona que ganó un concurso de radio. Más adelante como solista, él empezó como que a alejarse del rock, metiéndose más a lo electrónico. Pero después regresó al rock, pero más desde el ángulo acústico. Pero lo que siempre llamó la atención de él, fueron sus letras. Porque las letras que él escribía no eran comunes. Eran letras que tenían que ser como analizada para darle sentido o encontrarle el sentido a lo que estaba cantando. Él había desarrollado una hipertensión, o sea, presión arterial alta. Debido al consumo excesivo de sustancias como el tabaco, el alcohol, específicamente el whisky, y la cocaína. El 12 de abril de 2006 tuvo su primer aviso. Él tuvo un calambre en una pierna que él asumió que era por cansancio por estar todo el día de pie en una grabación de un video. Pero en realidad terminó siendo una trombosis. Lo mío fue bravo porque estuve varios meses tratando de dilucidar cuál era mi problema y en todos lados no me apegaba ningún médico. Y estaba filmando el video de Clemen. Si se acuerdan, dijo el crimen. Y no podía caminar. Y llamé a un médico y me dijo, tómate la media de la pierna. Y ahí se complicó todo, ¿no? Abandonó un par de sustancias tóxicas durante un tiempo, pero luego entre giras y una agenda muy ajetreada. Las retomó. Y las redobló. Gustavo, a pesar de que en un tiempo dejó de fumar, después nuevamente tomó el pucho. Y eso es un agravante muy serio, además de que tuvo un tour de conciertos sumamente estresante. Ahora, escucha lo que va a salir. Todo el mundo tiene una pendejada que no debería estar haciendo, ¿ok? Y cuando no se trata de consumo de sustancias o de alimentación, es de alguna actividad como las apuestas o ser mujeriego, etc. Peor en el caso de artistas de muy alto perfil. Sobre todo para una banda en los 90. Porque toda esa actividad y el constante estado de euforia que ocasiona ese mundo del entretenimiento, es muy difícil de lidiar y de mantener durante mucho tiempo sin la ayuda de alguna vaina rara que te mantenga con la fuerza y el ánimo, ¿me entiendes? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que después de un tiempo esa vida cabrea. Hay que saber subir y bajar. Cansa y aburre. Mira, no voy a entrar en detalles sobre el tema de las mujeres, relaciones, ni nada de esa parte de su vida. ¿A mí? Pero aquí sí tengo que mencionar el último capítulo amoroso que se le conoció. Porque está muy ligado con su condición de salud. Y en cierto modo, definitivamente que fue el detonante que terminó de joder todo. Ser a ti, el drama. Ya sabiendo su situación de salud y descartando por completo el dejar de consumir las tres sustancias o factores tóxicos mencionados anteriormente, Gustavo entonces se encuentra con el cuarto factor. Ella. Chloe Bello. Una niña modelo de apenas 22 años de edad, o sea, 28 años menor que él. Lo cual no tendría nada malo si Gustavo hubiera sido un reptiliano. O no sé, tuviera la genética de este man. Este man tiene que ser como un reptil. ¿Sabes cuántas drogas se metió ese man? Y ahí está. Él está rodando flat. Pero ahí está. En poca palabra, para un mantener casi 30 años más que una novia, no tiene nada de malo. Eres un sugar daddy y estás en condiciones. O por lo menos tienes buena salud. Pero hipertensión featuring tres paquetes de cigarrillo al día, más media botella de whisky y cocaína de postre. No. Jamás. Nunca. 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 Entonces, encima de eso, la niña le exigía al momento de tener actividad paranormal que se metiera un estimulante que es conocido genéricamente como sildenafil. What? Viagra. Y no una, dos. En abril del 2010, ahora Gustavo está de gira. Por Estados Unidos, México, Perú, Colombia y Venezuela. Con la nueva novia. Ella. Entonces, aquí, hablemos de Bogotá. Durante ese concierto, él hizo el siguiente comentario. Bogotá se ha subido más. Me estoy quedando sin aire. Y, para los que no saben, Bogotá tiene una altura ridícula sobre el nivel del mar. Bogotá no es fácil para cantar ni hacer ninguna actividad física durante un tiempo prolongado. Porque te jode. Igual que el DF en México. El problema no lo tienen ellos que viven ahí tan acostumbrados. El problema lo tenemos nosotros que vamos de visita. La noche después del último show en Colombia. Y ya sin la novisita porque ya se devolvió a Buenos Aires para cumplir con unos compromisos de modelaje, creo. Gustavo se va a celebrar en un bar de Bogotá que se llama Armando Records. En compañía de varias damiselas. Fumando. Tomando whisky como si fuera agua. Y aspirando cocaína. Y de ahí la próxima y lo que sería la última parada de esa gira. Será aquí. El final. Luego del desenfreno de la rumba en Bogotá, el 15 de mayo del 2010, si no me equivoco. Hace su último concierto en Caracas. Baja del escenario. Cena algo. Se va al camerino. No le dice nada a nadie. Se quita el saco. Se acuesta en el sofá. Y hasta ahí. Y ahí fue donde todo el desenfreno con la noviecita. Y la culminación de una gira con el exceso de todas las sustancias que tenía prohibidas consumir. Le pasó la factura. Sufre un accidente cerebrovascular. Lo llevan rápido al hospital en Caracas, pero ahí no pasó nada. Lo trasladaron en un avión ambulancia a Buenos Aires. Y pasó cuatro años en coma. Respirando gracias a una máquina. Hasta que un paro cardiorrespiratorio se lo llevó. Pareciera hasta hecho a propósito. Y ahora, una historia que a nadie le importa. Cuando se supo la noticia de que el man estaba en coma, Chloe, ella, fue al hospital llorando, jurando jamás abandonarlo. A las semanas, ya estaba con otro compa. Presentamos un momento de sabilulía chombal. Los hombres a veces pensamos con el cohete. Hemos presentado un momento de sabilulía chombal. Cerati, la conspiración. La gente que cree en la reencarnación asegura que el alma de Gustavo reencarnó en esta vuelta. Con la misión de transmitir amor. Y de subir la vibración de cada persona que escuchara su música. Porque venía de vidas pasadas en donde había hecho mucho daño. Tiene como 18 canciones en donde predijo cómo iba a morir. Y no mucha gente entendió sus letras. Por lo menos no con la intención con que las escribió. La mayor parte de sus letras estaba en el lenguaje codificado. Poético, pero codificado. Y en sus temas sin saberlo, él relataba historias de vidas pasadas. Y también de cómo terminaría la actual. Con un accidente cerebrovascular. Y en coma. Si fue casualidad, la pegó. Dicen los de la teoría de la reencarnación. Que cuando alguien queda vegetal, o sea, en coma. Es porque su alma está negociando. Si se queda o regresa en otra vida. Y si eso fuera verdad, eso también lo predijo. Pero de lo que no puede quedar la más mínima duda. Es que este artista con su música tocó millones de vidas. Y honestamente, si el rock latinoamericano fuera una persona. Tendría que ser Gustavo Adrián Cerati. Gracias. Totales. Te lo dijo el chombo.